Amén. Vamos a entrar entonces a su palabra para que Dios nos ayude Dios nos dé gracias, solo creer todo es posible. Amén. 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 Solo creer acabados el Señor el Señor Jesucristo le bendiga amados hermanos la gracia del Señor Jesucristo saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo también asiento amados hermanos Saludo de parte de mi esposa De mis hermanos de la iglesia Donde estoy en la Sierra Central De allá de Lima En Perú Así que Dios bendiga para todos ustedes Saludo a nuestro hermano una vez más De ver a nuestro hermano Jorge A su familia A la iglesia Nuestro hermano Raúl Por la invitación de nuestro hermano Una vez más regresando De verdad que no pensé regresar Pero es la gracia del Señor Dios bendiga a mi hermano Juan Quijada Gusto verlo hermano Y así que mandan saludos A nuestro hermano Rafael Saavedra Los pastores de la selva El hermano Daniel que le conoce a ustedes El hermano César Y lo mismo a nuestro hermano Eber Montalbán de Norte Chiclayo Entonces enviar un saludo Nuestro hermano Luis Salcedo Así que Dios le bendiga La gracia de Dios Vengo con mis dos hermanos Uno de ellos es mi hijo Y el otro Mi hermano que me acompaña Que hermano máximo Y bien ya él ha estado en Argentina No sé si ahora se queda Alabados al Señor Así que Dios le bendiga hermano Yo no tengo nada No soy predicador La gracia de Dios Simplemente testifico Todo lo que Dios Me ha puesto Gloria al Señor Porque nada bueno tengo Para poder llevar la palabra El único bueno Nuestro Señor Jesucristo Y a él lo hizo todo Simplemente somos la novia del Señor Para poder llevarle su palabra Y de veras que No debo estar a veces Ni invitado Porque nada No tengo estas cosas Simplemente testifico Lo que Dios Hace cada día Con cada uno de nosotros La gracia de Dios A la novia de Chile De verdad que tenemos Hermoso recuerdo De muchos ancianos Que han ido al Perú Nuestros hermanos Le extrañan A los hermanos también Ciervos que han ido Ha sido buena ayuda Para nosotros Y ha sido de mucha ayuda Mucha influencia positiva Así que Dios bendiga Y esperamos sus oraciones Estamos yendo con nuestro hermano Raúl a Neuquín Y no sé que encontramos Con la mano Pegamos a veces La familiaridad Yo la había llamado Para no venir Porque recién hace tres meses Me he operado De la hernia Y entonces estaba Que todavía faltaba Recuperarme Y por otro lado Hace poco También partió mi madre Que ya estuvo Más de 30 años El mensaje Y ha sido una dama Que se ha mantenido Firme casi Todo el tiempo Nunca dejaba su servicio A pesar que el carro La había atropellado Hace 14 años Ella siempre estuvo Por más delicada Fiel al Señor Entonces Yo creo que domingo Día pasado Casi todos Hemos estado Este Recordando Lo que un profeta Nos ha enseñado Y todos los días Que ha sido para mí Un poco doloroso Yo he sido hijo mayor Que he crecido A los 14 años Tomé La responsabilidad Del hogar Porque mi padre Era alcohólico Entonces Como alcohólico A veces La irresponsabilidad No pude enfrentar El hogar Y la familia Yo a los 14 años Empecé a enfrentar La responsabilidad De mis hermanos De mi madre Y para mí Fue más que una madre A veces Hasta como una hermana Que a veces Convivimos juntos Y Fue un vacío De dejarme a mí Cuando ella partió Fue muy doloroso Y cierto Lo más grande Regalo que hemos recibido Es que después de esto Hay un mucho mejor Allá esperando Lo cual Un día Estaremos todos Los creyentes Porque esa es la promesa Que el Señor Nos ha dado No es vano Que venimos Porque Dios Envió un mensaje Y un mensaje real Así que Dios bendiga También a todas Nuestras hermanas Y así que Bien Estamos aquí De paso Pasando por Santiago Por nuestra familia espiritual Gloria al Señor Que Dios bendiga Entonces hermanos La verdad Que no sé ni Qué mensaje traerlo Porque Solamente viene orando Que Dios Haga su voluntad Y Dios bendiga Nuestro hermano Marcelo Que vino de Neuquén También Que está por aquí Y bien Y le acompaña Nuestro hermano También De Neuquén Gloria al Señor Una tierra hermosa Que Dios nos ha puesto En distintos lugares Dios sabe Cada uno Que nos haya amado En cada lugar Así que Dios bendiga Vamos a leer Su palabra del Señor Vamos a pararnos De pie Gloria al Señor Gloria al Señor Hasta el versículo 7 Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Como que escondimos De él El rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llevó en nuestras Enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Más Él herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados Y el castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fimos nosotros Curados Todos nosotros Nos descarguíamos Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Más Jehová Cargó en él El pecado De todos Nosotros Angustiado Él Y afligido No abrió Su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como beca Delante De sus Trasquiladores En modicío Y no abrió Su boca Qué hermoso Verso El Señor Eso permanece Por toda la vida Que cada uno De nosotros Como ovejas Descarriados Estamos En su prado Esta noche Libro de San Juan Capítulo 9 O Capítulo 10 Perdón Gloria al Señor Bendito sea el Señor Y quisieramos leer aquí Bendito sea el Señor El versículo 11 Alabamos al Señor Yo soy el buen pastor El buen pastor Su vida da por las ovejas Mas el asalariado Que no es el pastor De quien no son Propias las ovejas Ve venir al lobo Y deja las ovejas Y huye Y el lobo arrebata Las ovejas Y las dispersa Así que el asalariado Huye Porque es asalariado Y no le importan Las ovejas Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y las mías Y las mías me conocen Así como el Padre Me conoce Y yo conozco al Padre Y pongo mi vida Por las ovejas También tengo Otras ovejas Que no son De este redil Aquellas también Debo traer Y oirán mi voz Y habrá un rebaño Y un pastor Damos gracias Padre Una vez más Señor Nos rendimos Como ovejas De tu prado Señor El gran Dios De lo alto Señor Un día Cuando estamos Perdidos Señor Errante En esta tierra Tú veniste En medio Señor De tanta Maldad y oscuridad Señor Y estamos En el final Del camino Señor Estas últimas Ovejas Señor Entrando al prado Señor Estamos Cuán agradecidos Señor Este mensaje Estamos Cuán agradecidos De tu palabra Señor Dejaste pastos Frescos Señor Para que Todo aquel Creyente Que están Preordenados A vida Encontrarían Vida eterna Y volverían Señor A traer vida Frutos Señor Bendiga esta noche Señor A tu novia Padre Tú lo amas Desde ante La fundación Del mundo Señor Tú lo conoces Cada uno Nombre por nombre Señor Tú sabes Las necesidades Señor Venga a la escena Y aparte Señor Este Miserable Humano Señor Salvado Por tu gracia Señor Y venga a la escena Señor Háblanos Padre Que tu Espíritu Tu Santo Señor Inspire Tu Palabra Señor Sana Al quebrantado Padre Celestial Tú eres el Gran Dios Alimentando Señor La necesidad Padre Pide Tres favores En el nombre De Jesucristo Señor Gracias Gracias Señor Amén 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 Gloria al Señor Aleluya Tome asiento Amén Bendito sea el Señor Gloria a Dios Alabado sea el Señor Gloria a Dios Bien Voy a tocar un poco Del tema De las ovejas Del Señor Jesucristo Bendito sea el Señor Usted sabe que el Señor Cuanto mensaje Nos habló Referente a la oveja Ciertamente en el principio Gloria al Señor Todas las ovejas Adán y Eva Se alimentaban De un alimento Del árbol de la vida De un pasto fresco De un pasto verde Que no había muerte No había dolor Gloria al Señor Era alimentado Por el pastor Era hermano Con un pastor Celestial Tan puro Tan limpio Jamás daría Una mala hierba A sus hijos Jamás traerían Problemas A sus hijos Gloria al Señor Era una oveja De su prado Bien Amado Los dos Hasta que la Mala hierba Alabado sea el Señor Y así es cuando Muchos creyentes Por eso nos comparó Con oveja Alabado sea el Señor El único animal De toda la tierra Hay tanto animales Domésticos Como silvestres Pero el único animal Más manso Más humilde Que necesita ser guiado Que necesita ser alimentado Tan sujeto Alabado sea el Señor Es la oveja Es el animal Cuando se pierda No sabe qué hacer Es el animal Que a veces Los lobos Están atrás Porque el caballo Ni al toro Ni al ganado Ni al chancho Ellos se puede defender Pero el animal La oveja No sabe cómo Defenderse Entonces Dios Puso un redil Gloria al Señor Dios puso un pastor Cuán bueno Ha sido el Señor Porque esa oveja Gloria al Señor Tiene una sangre Tiene una lana Gloria al Señor Tiene de todo La oveja Hermano Que tiene que ser Para dar un alimento Hasta de la lana Gloria al Señor Aún la sangre Yo cuando veo Al animal Gloria al Señor Cómo que Dios Habrá escogido Un animal tan manso Gloria al Señor Y comparó Tan inocente Al creyente No es tan astuto No es tan aviloso No sabe qué hacer Gloria al Señor Está con temor A muerte Pues un creyente Cuando se sale De la palabra Gloria al Señor Cuando no está Bajo guianza No está bajo Un redil No está bajo Un pastor Andamos perdidos Andamos errados En el mundo Vivimos Estamos hermanos Atrapados Arrastrados Por tantos Lobos del mundo Por tantos Lobos de los credos Gloria al Señor Hemos sido engañados Hasta que el buen Pastor Tenía que venir Gloria al Señor Y rescatarnos Y él no le tuvo Temor a nadie Porque éramos La oveja Predestinada Del Señor Gloria al Señor Y Adán Eva Después hermano Nos faltó A alguien Que para darle Un mal a hierba Lo cual Que todos nosotros Lo mismo A veces A veces Nos salimos Del buen pastor Y a veces Uno se Deja los mensajes Deja la oración La cual La cual Es el alimento De la oveja Es la palabra Enviado De Dios Alimenta Espiritual A su debido Tiempo Ahora Hay tantos Alimentos Tantos Libros Tantos Feivos Que a veces Son fuera De la palabra De la palabra Y eso Hace daño Al creyente Hace daño A la iglesia Hace daño A la oveja Gloria al Señor Y eso lo mata Espiritualmente Pues Dios Tenía que enviar Un mensaje Alabados Al Señor Y tenía que venir Un mensajero Para venir hermano Llevar a las ovejas A los prados Y él cuando Estaba poniendo Un fundamento Para las ovejas El ángel Le dijo Ponga la primera Piedra Que después De esto Vendrán Comezón De oír Para las ovejas Pero el buen Pasto Que tú Le almacenas Jamás Tendrá problema La sana Doctrina Se mantendrá Todo lo que Se alimenta De este alimento Vivirán Para siempre Volverán Al árbol De la vida Volverán A la revelación Volverán A tener fe Volverán A la vida Del principio Volverán Al redil Volverán A su pastor A la voz Al Señor Pues es que Un profeta Hermano Dios envió Un siervo Tan fiel Tan manso Tan humilde Una oveja Antes de Enviarlo Lo limpió Hermano Toda la naturaleza Sucia La purgó Toda la naturaleza De cabra Lo sacó La naturaleza Terrenal Y lo puso Una oveja Netamente Hermano Y esa oveja Tan tan fiel Al maestro Una oveja Tan obediente Al maestro Una oveja Guiado Por el Espíritu Santo Una netamente Una oveja Hermano Que se mantuvo A la voz De Dios Se mantuvo A la palabra Del Señor Así dice El pastor Así dice El Señor Así dice El dueño De la oveja No se salió De la palabra No lo añadió No lo añadió No lo quitó Produjo fruto De oveja Aleluya Alamados Al Señor Benditos Al Señor Por eso Cuando nos salimos De este mensaje Nos salimos De la palabra Hermano A veces El diablo Después que uno Sale como mundano El diablo Sale como espíritu Del mundo Y vuelve Como espíritu Religioso Y luego Y el creyente Hermano Se come Sus alimentos Ya no anda Como oveja Sino anda Como cabra Abra anda Anda indiferente Anda a veces Como conejo Arañándose Peleándose Como caballo Pateándose En pelea En discusión Gloria al Señor La cual no es La naturaleza De la oveja No es la naturaleza Del creyente Es la razón Que Dios Tiene que enviar Un mensaje divino En esta edad final Que a este Le da más peor La más malmada La más pervertida Hay tantas Malas hierbas Por todo lugar Dios tiene ovejas En todas las naciones Dios tiene ovejas Hermano En todos los rincones Pero ahí Dios Tiene ovejas Predestinadas Ovejas llamadas Esa oveja sencilla Para un mensaje Sencillo Con discernimiento Profético Con una guianza De Dios Con una naturaleza De oveja Gloria al Señor Ellos se van a alimentar Hermanos Del cordero de Dios Asado por el Espíritu Santo Gloria al Señor El que no come Mi carne No come Mi sangre No tiene parte Conmigo Aleluya Por eso que las cabras No entienden Por eso que el mundo No lo entiende Por eso que los credos No lo entienden Porque no puede sujetarse No puede obedecer No puede humillarse Necesita una limpieza Necesita purgarle Necesita un lavado Necesita un arrepentimiento Necesita una sinceridad Aleluya A veces una oveja Empieza tan obediente Tan rendida De pronto Comen malas hierbas Gloria al Señor De pronto Se encuentra Con espíritu del mal Y empiece Eso a matarle A la oveja Empieza Los desánimos Empieza Los problemas Empieza La indiferencia Empieza En las críticas Entre matrimonios Entre creyentes En los cargos Entre los pastores Hay discordia Algo anda mal Por eso que Dios Envía un mensaje Gloria al Señor Un mensaje De la unidad Aleluya Porque la oveja Ama el redil Ama la unidad Ama el compañerismo Aleluya Cuando Israel Salió Cuando Israel Ahí estaban Las ovejas Alimentando Alimentándose Benditos Al Señor Pero había Adentro Espíritu Denominacional Espíritu De credos Ese espíritu No está en paz Porque la oveja Y la cabra Nunca puede entenderse Nunca pueden caminar Igual Porque el uno Santa No obedece No se sujeta El otro Es oveja Conforme a la palabra Tiene una naturaleza De oveja Una naturaleza De la palabra Una naturaleza Celestial El otro Tiene naturaleza Del mundo Naturaleza Denominacional Un espíritu Diferente Ese es el problema Que hay entre el creyente Y Dios le manda La palabra La palabra El alimento El alimento Hermano La oveja No necesita tirar palo No necesita Dear Cajarrote El alimento La palabra Hermano De la oveja La palabra La palabra La palabra La palabra La palabra La limpia La palabra Lo sana La palabra Lo endereza La palabra Da crecimiento La revelación Va enderezando Lo intelectual Hermano La santidad Va limpiando La suciedad La fe Va sacando Todo razonamiento El alimento De la oveja Es la palabra Aleluya Bendito Es el Señor Alabado Bendito Es el Señor Bendito Es el Señor Por eso Que Abel Una oveja Del Señor Con una naturaleza Obediente A la palabra El supo Hermano Después de las caídas Su padre Iba andando mal Gloria al Señor El sabía Que el sacrificio Era la adoración A través De la sangre A través Del Espíritu Santo A través De la revelación A través Del mensaje Sencillo A través Hermano De la palabra Revelada Gloria al Señor Él tuvo la revelación Entonces Le acudió Un cordero Alabado Se al Señor Y eso Iba a ser Hasta el final Del camino Del camino Era el cordero Del Señor Caín No le gustó Eso hermano Alabado Se al Señor Porque era una cabra Para empezar Él quería vivir Como le da la gana Él quería adorar Como le da la gana Él quería adorar Como denominación Él quería adorar Con su idea Él quería adorar Sin cordero Él quería ser salvo Sin sangre Él quería caminar Al cielo Hermano Con su idea Alabado Se al Señor Pero Abel Sabía que sin sacrificio Sin sangre No había entrado Al cielo Aleluya Gloria al Señor Y esta es la edad Final Por eso que Tanta gente Buscando la salvación Sin sangre Sin programa Sin revelación Pero la oveja De Dios Sigue igual Que Abel Sigue igual Que el antiguo Testamento Sigue igual Que los apóstoles Alabado Se al Señor Aleluya Gloria al Señor Bendito Se al Señor Es por eso Que hermano El diablo Ha enviado Alimentos Por educación Por credos Por políticas Y todo eso Ha traído Separación De ovejas Ha traído Pelea de ovejas Es por eso Que un profeta Sabía que hermano Traía una sangre En la mano Traía un así Dice el Señor Y ustedes Todos los credos Hacen más círculo Más círculo Más círculo Pero él Yo estoy trayendo El círculo De Dios Estoy trayendo El pasto De Dios Que un día Todas las ovejas Estarán en el cielo En los prados Del Señor Aleluya Alabado Se al Señor Bendito Se al Señor Que hemos traído Con tantas Estos espíritus Hermano Ha traído Rompimiento De familias Rompimiento Hermano Todas las malas hierbas Rompe la familia Todas las doctrinas Falsas Rompe los creyentes Rompe Los hermanos De la palabra Del Señor Los saca De su lugar Y los creyentes Andan a veces Roto los hogares Roto el compañerismo Gloria al Señor Pero gracias a Dios Muy tarde Llegó el diablo Cuando ya llegó El mensaje Pueden mover El mensaje Interpretar Y quitarlo Añadirlo Pero es tarde Malaquías Trajo un mensaje Completo Aleluya Para el pueblo Y cualquiera Que se mantenga En ese alimento Espiritual Revelado Para el tiempo De la hora Eso traerá Fe de rapto Eso traerá Fe perfecta Eso trae Es un alimento Que no necesita Añadidura Que no necesita Hermano Trilocarla No necesita Nada Porque está El Espíritu Santo El ángel Mismo trajo Ese alimento Aleluya Añadidlo En muerte Quitarlo En muerte Aleluya Bendito sea el Señor Alabados El Señor Por eso hermanos Podemos tener Buenos hogares Buenas vidas Podemos asistir A la iglesia Pero si no aceptamos Al cordero No aceptamos El plan cordero No solamente Una parte Del cordero Un israelita Tenía que comerse Todo el cordero Con hierbas Amargas Alabados Al Señor No puede Lo que nos conviene Nada más Podemos tener Todas mejor Iglesia Pues necesitamos Un cordero Del Señor Por eso cuando vino Un profeta Encontró De todo tipo Hermanos Iglesias En pelea Grande iglesia La odisea Tibia Y mezclada Gloria al Señor Pero el Señor Dijo mis ovejas Oye mi voz Y me siguen Al cristiano Perdón Al falso No le seguirá Cuantas ovejas Hemos estado Confundidas Entre las cabras Entre las Hermanos Hemos estado Metidos Entre los cuervos Parecíamos Como raros Pero cuando llegó El mensaje De la hora Cuando llegó El mensaje Del cordero No hay cabra No hay nada Que puede pararla Gloria al Señor Hemos salido Al redil Y ahí estamos Al redil De Dios Alimentándonos Para ir a casa Creciendo Conforme a la palabra Dando fruto De la palabra Aleluya Pero hermanos Esto Muchas veces Este mensaje No es tan fácil Para estas ovejas Aleluya Y de pronto Cuando uno está Caminando Alabados Al Señor Uno está Cantando Uno está En la alegría Está en la revelación Gloria al Señor Y sigue avanzando Alabados Al Señor De pronto Malas Lleguen A la oveja Aleluya De poco a poco De poco hermanos Se va volviendo frío De poco a poco Va enfriando Ya no come el pasto De poco a poco Ya no ora De poco a poco Deja de asistir Y de pronto A la oveja Ya no anda adelante Ya no anda alegre Si no ya va Desanimado Indiferente Botando humo Como cabra Alabarse al Señor Hermano Por eso que a veces Uno está atrás Y da ganas Volverse al mundo Algún malas hierbas Va viniendo Porque el diablo Astuto Es un lobo Porque él sabe Que te tomó antes Y luego regresa Como religioso La cosa La cosa que asistes A la iglesia Estás bien No mi hermano La cosa que sigas Yendo ahí No mi hermano Pero este fulano Está mal Este está mal Y este está mal Y todo está mal Menos tú Pero tú De poco a poco Ya ni asiste Ya no ora Que tan buen creyente Buena oveja Gloria al Señor Algo anda mal Algo anda mal Gloria al Señor Yo un tiempo Estaba caminando Así hermano Como que Todo el mundo Está medio mal Meo mal No está bien Y la escritura Dice Primero Diga La paja La viga Que tiene usted Un momentito Voy a mirar Primero A ver Cómo anda Este sacuchi Pero por mí No Conmigo mismo Tal vez estoy bien Pero tengo que ver Con la palabra Entonces El tacuchi Estaba enfriándose Que el otro Estaba más caliente No, no, no Le digo Está bien El problema Está aquí Creo que diablo Tú te has metido A enfriarme No Primero Lárgate De aquí La viga Sacarla Limpiarla Alabamos al Señor Luego uno Hermano Tiene que rendirte Porque Jesús Se rindió Para ganar Al resto Se justificó Por la sangre Se justificó El hermano Por todo Para justificar A otros Porque por justicia Propia Nadie Puede ser nada Santidad propia No sirve para nada La obra humana No sirve para nada Uno puede llamarse Soy creyente Soy oveja de Dios Pero tiene que ser El espíritu de Dios Morando en uno Para hacernos La verdadera oveja Del Señor Entonces la naturaleza Va a salir De Dios La naturaleza Va a salir De verdad Del cordero Original Aleluya Porque si no Nosotros mismos Vamos a aparentar Que soy creyente Soy oveja Del Señor Pero cuando Entra el espíritu Del cordero Si es verdaderamente Cordero Aleluya Después de ahí Nadie me interesaba Que está mal Lo único que hace Es orar Por el otro Orar Por el otro De pronto Lleva al ministerio Otra batalla Uno a veces La oveja Está bien Adelante De pronto Come una mala hierba Empieza ya Yo estoy parte De la sierra A veces La oveja Cuando ya está Delicado Ya empieza Me o mal Hasta la lana Se le va cayendo Ya empieza Un poco Con diarrea La oveja De la luz Exactamente Para los creyentes Y si eso Le diera El garrote La mata Uy hermano Necesita darle Una medicina Del mismo Porque dice Ya esa Necesita Un especial Trata Esa oveja Al lugar De mal Está enfermo Está delicado Pero a veces Dios permite Cuando se comporta Como cámara Se va por acá Se va por acá El buen pastor Viene Tiene que romper La patita Y nos tira La cama Nos tira allá Nos tira acá Porque me sucede Es porque Algo bueno Viene Dios quiere Bendecirlo Dios quiere Llenarlo Alabamos al Señor Y a veces No le entendemos Hermano El buen pastor Quiere asegurarse De la oveja Aleluya Gloria al Señor Y muchas veces Tiene que hermano Trasquilarnos Limpiarnos Hermano Granan Hermano Como un mensajero Tenía que Trasquilarlo A la esposa A la bebé Estaba que lloraba Al que más ama Le estaba cortando Le estaba quitando Le estaba trasquilando A veces Nuestro negocio Le empieza a trasquilarnos A veces Los amigos Nos trasquilan Y toda la familia Es trasquilada Así como habrán Es trasquilado Y trasquilado Y trasquilado Hasta que Nos rendimos Total Hágase tu voluntad Señor Trasquilame Todo lo que No sirve Señor Sácame Todo lo malo Señor Y lléname Lo bueno Pero si no Somos trasquilados Estamos llenos De cualquier tontería No puede estar Vasivo Si está en el mundo Está lleno de tontería Si está en el credo Está lleno de tontería Entonces Dios Quiere limpiarlo Trasquilarlo Y llenarle Su espíritu santo Para dar frutos De Dios Frutos del cordero Aleluya Alabados El Señor Y cuando uno Se quede en la palabra Hermano Por más problemas Que hay Un día Nosotros Estamos en problemas Hermanos En momentos difíciles Como ve Dejamos Estaba una puna De pronto Mi esposa Estaba gestando Y le llegó La hora De dar parte No había Ni movilidad Gloria al Señor Y yo estaba En una puna Donde ciudad Subí Ahora ¿Qué hacer? Porque ¿Cómo atender? Me pide un hermanito Que tú venís Una camioneta Hermano ¿Puedes hacer servicio? No hay Gasolina Hermano Porque Uy Estaba regresando Un poco triste Porque estaba Al pueblo Una hora En carro En camioneta Y quien Que yo cargara A mi esposa Una hora Encima Terrible Me aplasta Por ahí Me acuadre Para el tamaño Que tengo Treinta Mi esposa Pese el doble Que yo Me puse A estar Y ahora Señora A su voluntad Señora Soy tu oveja Que uno Tiene que hacer Porque ya no hay No hay Como Y de pronto La esposa Llega El hermano Que tiene su Modalidad El hermano Vino Y le dijo Que le llevara No hay Gasolina Un poquito Pero si no Va a poder servir Al señor Para que compre El carro Quémale Y se vino Atrás Alcanzar Mi hermano Dice Que mi esposa Pero no hay Petróleo Hermano Yo le digo Agarra un palito Miren hasta Donde está El petróleo Nada más Porque Dios Sabrá Como lo hace Porque Dios Es el que hizo Petróleo Dios es el que Hizo todo Yo soy Creyente Del señor Es el problema De arriba Como lo soluciona Yo soy Tu amparo Yo soy Tu protección La cosa Hay que tener Iniciativa La cosa Hay que ser Creyente Entonces había Medio galón De petróleo Que no alcanza Hermano Dijo Necesitamos Un galón La cosa Es que si usted Tiene voluntad Hace dos cuadras Que camina El resto Dios se encarga Y así que Estamos caminando Y una hermana Decía Como van a llevar Una cuadra Por ahí Van a tener Problemas Calle Hermanita No estorba La fe Y hermano El carro Llegó hasta La posta Yo le dije No le eches El petróleo Cómprate En otro galón No lo eches Hasta que regresa Y mídenlo Con el mismo palo Que le han medido Porque este Dios Respalda Sus ovejas Y cuando regresó Hermano Estaba la misma Cantidad Que me dio La gasolina Un Dios Tan Por más Cual sea la prueba Es Dios Es Dios Se acuerda La oveja De Daniel Él tan fiel Por más Problemas Estaba En fiel Hasta que le metieron En apuro Le metieron En problemas Le acusaron Y esto Y a veces La oveja Pasa problemas Pero Dios Se paró a su lado Como pastor De la oveja No importa Haga lo que haga Yo soy El dueño De la oveja Y la luz La arancha Y quina Hermano El velo Que estaba Dentro Velado La palabra La simiente Salió El Espíritu Santo Hermano Ni el lobo Ni el león Ni nadie Podía parar Esa oveja Estaba bendecido Estaba bendicado Estaba llamado Era una oveja Predestinada Era una oveja Del Señor Jesucristo No era de ningún Credo No era ningún Denominacional Era las ovejas Del Señor Y aquí Estamos las ovejas Del Señor Al tiempo Del fin Volviendo a casa Volviendo Al árbol De la vida Estamos alimentándonos De nuevo Como Adán y Eva Hermano De la palabra Revelada Del mismo árbol De la vida Y el diablo Odia este alimento Satanás Odia este alimento Los credos Odien este mensaje Porque no es para ellos Ellos tienen Un mensaje Razonado Un mensaje Intelectual Un mensaje Hermano Humano Hecho por el hombre Pero este mensaje Es alimento Para las ovejas Es un alimento Alimento Para el alma Para los corazones Rendidos Y preparados Esto no viene Un alimento Para cabezones Este es un alimento Para el corazón Que le alzamos De amor De gracia De humildad De mansedumbre Aleluya Alabados El Señor Gloria al Señor Bendito sea el Señor Y de pronto Cuando uno va Cuando uno se come Malas hierbas Hermano De pronto Bendito sea el Señor Se vuelve una tradición Pues Isaías 28 Dice Es aquí Se ha hecho Ediondez Solamente Canto Asistencia Religioso Tibios Gloria al Señor Cuando vino Cuando vino Un profeta Un cabo La odisea Encontró Toda la mente Hermano Todo estaba lleno De vómitos Actuando como cabra Pura pelea Religiosidad Puro canto Puro lengua Pero en el alma No había nada De oveja Y tenía que venir Un alimento Original Para las ovejas Para volver De nuevo Al fundamento Para volver De nuevo Alimentarnos Con la revelación Gloria al Señor Y ahora La pelea Dentro de la novia Los espíritus Queriendo Entrar De la denominación Para poder Arrastrar Para meter Hermano Cualquier alimento Cualquier veneno Pero así Dice el Señor Ya lo almacenó El alimento Solamente Necesitas Alimentarse 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 Porque el Espíritu Santo Está para vindicarle Para inspirarle Para llenarle Gloria al Señor Es que los libros De los teólogos Son aparentemente Más atractivos Yo estaba un día Comparando Tema matrimonial Con el mensaje El tema matrimonial De los teólogos Y del teólogo Es más atractivo Es más aplicado Todo ¿No? Yo dije Pero al Señor No le gustó Vino una mano Dijo Saca esa tontería Oye hermano Nunca más Anda Toma Diablo Tu alimento No es para mí El mensaje Parece que no tiene Cosa Pero ahí Tiene la revelación Es una mina Ahí hermano Un alimento Cuando tú Oras Te rindes Y sale Y sale Todo el tiempo Es un alimento Fresco Es un maná Fresco Aleluya Puede leer Todos los días Y todos los días La libre La Biblia es nuevo Con esta revelación Y todos los días Y todos los días Te da fe Todos los días Te da sanidad Todos los días Hermanos Te da santidad Todos los días Te da victoria Todos los días Esto hermano Enfrenta al diablo A donde sea En cualquier esquina En cualquier país En cualquier lugar La bendición También está contigo Aleluya Por eso que Dios No está interesado Hermano De las naciones Dios está interesado De sus ovejas Predestinadas Las bombas Están hirviendo Toda la guerra Está a punto De acontecer Pero Dios Tiene sus ovejas En el prado Interesados Ahí juntando Hermano De nuevo Para un pentecostés Final Para llevar a casa Hermano Pedro y Pablo Dejaron su credo Dejaron el mundo Dejaron la pesca Fueron purgados Fueron cortados Y luego Estaban siendo llevados Hermano Para ser llenados Esta es la novia Última hermano En este último tiempo Muchos están saliéndose Los corderos Y por eso La visión dijo Vuelven a la fila Vuelven a la fila Dios tenía que enviar Hombres llamados Por Dios Hermano La novia Tiene estas ovejas Tiene hombres Llamados por Dios Con un don especial Para cargar La palabra revelada Del Señor Para mantenerlo Porque la oveja No razona La oveja No malinterpreta Hombres llamados Son ovejas No son cabras Hombres llamados Por Dios No son chivos Tampoco son conejos No son denominacionales Por eso Que Dios No le puso Hermano Este mensaje En la mano Denominacional Porque la primera Denominación En el Edén Le mató A la oveja Hermano Vino en el desierto Hermano Lo mató A la oveja Vino La hermano Después de Pentecostés En el 325 Hermano Denominacional De los creados Mató A la oveja Jamás Dios confiaría En la mano Denominacional Este alimento A la oveja Es hecho Para hombres Llamados por Dios Para mantener Las ovejas Celestiales Del Señor Por eso Que le sacó Del nombre De Jesucristo A nombre De cualquier Credo Aleluya Le puso De la iglesia Del Señor Jesucristo A iglesia De cualquier Hombre Iglesia Terrenales Y Dios Tiene que enviar Un mensaje Para regresarnos Vuelven al principio Vuelven a la palabra Nos sacó De la revelación La intelectualidad Tiene que venir Un alimento De la oveja Para volvernos A la revelación De nuevo A la revelación De la palabra Original Aleluya Las ovejas Vivían por fe La oveja Se mantenía Por fe Bajo el sexto Sentido Estaban sujetos Cuerpo Espíritu Y alma Caminaban Por fe Vivían Por fe Pero estos Hombre Estos espíritus Denominacionales Los sacaron Hermanos Los sacaron Al mundo Por teología Por intelectualidad Y la gente Súper raza De una raza De una raza De merinos De una raza Especial De una sangre Original No sangre Humana No sangre Denominacional Son sangre Celestial Aleluya 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 Gloria al Señor Bendito sea el Señor Gloria a Dios Bendito sea el Señor Que hermoso tiempo Nos tocó Hermano Bendito sea el Señor Cualquier ama De casa Cualquier hombre Llamado por Dios Esta hora Tan hermoso Que Dios envió Su ángel Un guía Para guiarnos Nos envió Hermano Un profeta Nos envió El columna De feo Nos envió Hasta tomarse Su fotografía Hermano Este Dios Tan bueno Para decirlo Hijos No teman Acá estoy No teman En medio De este credo En medio De esta muerte Oveja Me oirá Mi voz Y me siguen Ahí estamos En medio De problemas En medio De esta perversidad En medio De Sodoma Y Gomorra En medio De una generación Perversa Hay una oveja Consagrada Hay un alimento Especial Para ellos Gloria al Señor Gloria a Dios Y tanta oveja En el mundo Aparentando Viviendo Como apariencia De ovejas Pero con una naturaleza De lobos Cantan Como ovejas Aparentan Como ovejas Pero viven Como cabras Por eso Dios Tiene que sacar De todos los credos Sus ovejas Entre ovejas Pueden entenderse Entre de fe Gente de fe Puede entenderse De fe Entre revelación Divina Puede entenderse Iguales Aleluya Hermanos Tantos grandes líderes Que salieron Para aparentar Hermanos Como ovejas Y se aparentarán Vestidos de ovejas Pero hermanos Venía un profeta No vestido de ovejas Sino verdaderamente Una oveja Vino el mismo Señor Jesucristo Una hermanos Dejando todo el cielo Dejando todo Se hizo tan humilde Tan manso Se metió Este mundo Este den de Satanás No tomó temor De nadie Hasta meterse Al infierno Para sacarnos A nosotros Para volvernos Al cielo Gloria al Señor Dios Su vida Por nosotros Y derramó Su sangre Para toda La suciedad Que hemos hecho Es decir Son libres Por la sangre De Jesucristo Todo lo que nos Ha emberrado El diablo Estamos limpios Estamos pulgados Somos libres De todo pecado Libres De toda enfermedad Libres De denominaciones Hermano Volvemos De nuevo Al Señor Alabados Al Señor Por eso Que el diablo Odia este mensaje Odia esta sangre Del Señor Odia este mensaje Hermano Porque es la sangre De Jesucristo Hermano Este mensaje Va con la sangre Con el Cordero Todos los teólogos Trazaron por su denominación Por su teología Están llevando Por educación La gente Quieren llevarle De fácil Quieren llevarlo A la eternidad Al milenio Fácil Quieren pasarlo Sin el Espíritu Santo Sin nuevo nacimiento Quieren mandarle allá Pero este mensaje Vino para decirlo Ovejas Ustedes Han renacido Y tienen que nacer De nuevo Son ovejas De Dios Aleluya Bendito sea el Señor Alabados sea el Señor Por más negro Que esté como hoy Hermano Por más sucio Que estamos Dice que el cloro Se vuelve Y vuelve Y vuelve La sustancia Hasta donde vino Todo el pecado Que ha venido Desde el mismo infierno Del mismo Satanás Cuando llega este mensaje La sangre de Jesucristo Vuelve hasta el mismo diablo Vuelve hasta el infierno Y los hijos Somos limpiados Hermanos Somos purgados Somos perfeccionados Una fe del rapto Tomando Una inmortalidad Entrando a los hijos Aleluya Aleluya Alambados el Señor La teofanía Está tomando lugar Cuerpos celestiales Sembrando en estos cuerpos mortales En estos cuerpos hermanos Llenos de problemas Hay una simiente Que está cruzando Hay una representación De Dios Creciendo Creciendo Como un lirio En medio de una generación Padana y torcida Están creciendo hermanos Floreciendo en Chile Floreciendo en Perú Floreciendo en todo el mundo Hay una novia Que está tomando lugar Una piedra de corona Pronto se asentará Aleluya Alabados el Señor Bendito sea el Señor Gloria al Señor Por eso dice No juzgáis Para no ser juzgados Ama lo que te odia Vence con el bien al mal Aleluya Que naturaleza de oveja Y la paloma viene a eso Gloria al Señor Que cosa tan especial hermanos Veníamos del mundo nosotros Como paganos Como cabras Y cuantas veces Nos hemos resbalado Yo una vez estaba yéndome Como a hacerme fila En la cabra Porque me había llegado Las pruebas Los desganes Y te llega a veces Tienes que vivirle Para saber Tienes que enfermarte Para entender A otro enfermo Tienes que pasar problemas Para entender A otro problema Entonces cuando uno Estaba desanimado De joven Estaba pasando La batalla Y el diablo Venía a la mente Porque no te largas No encuentras nada Aquí por allá Mira están jugando Están en fiesta Están en baile Vaya aquí no están Bueno Como la carne A veces no Si se deja la fe Los cinco sentidos Presta otra cosa Estaba haciendo la colita Para ir a la fiesta Para sacar la boleta Faltaba tres personas Y vino la voz Y vino la voz Del Señor ¿Qué haces En esta fila Usted? Uy La verdad Que salí llorar Señor Y ahí volvió El Espíritu de Dios ¿Qué haces Oveja del Señor Como cabra Metido aquí? Oiga hermano De Fillo Y yo toda la calle Y la gente Me miraba Si ahora ha muerto Su mamá Su papá Lo que se había muerto Es el diablo Porque estaba sacándole El Señor Aleluya Es que una batalla Es una lucha La oveja del Señor Sara estaba a punto De ser violada Pero se había mantenido Pero un pequeño resbalón Había tenido Pero como el pastor Es pastor No es humano El pastor Este pastor Se mete hasta el trono Del diablo Se metió hasta abajo A quinta dimensión ¿Cómo no se va a meter Cuando el diablo Iba a tomar A Sarita Y la oveja Dijo Eres hombre Muerto Si toca mi oveja Que te metes Con él Que te metes Con él Cualquiera que te bendice Será bendito Cualquiera que te maldice Será maldito Aleluya Y hermano Salió temblando Es que esta oveja Hermano Tiene un respaldo celestial Aleluya Que si sabes tu posición Te mantiene la palabra No hay diablo No hay diablo No hay lobo No hay nada Que te va a detener No hay credo Que te va a detener Aleluya Es Dios Que te va a respaldar Bendito sea el Señor Gloria al Señor Santo sea el Señor Cuando este alimento Cuando este alimento Se comió La oveja De William Brannan Oiga hermano Empezó Empezó a crecer Los frutos De la lana La familia Le odió Hasta la suerte Estaba molesta De tu casa Mismo levantaré ¿Por qué se levanta? Es que estás comiendo Alimento De las ovejas Y el resto Empiezan a rechinar Porque tu actitud Es distinto Tu naturaleza Está volviendo De lo que eres peleandero Ahora eres más manso Sabes perdonar De lo que era religioso Ahora un creyente Aleluya De lo que era celoso Tu naturaleza Cambia eso No le gusta a nadie Aleluya Entre santos Se entiende Entre ovejas Se entiende Y hay problemas En los hogares Pero es bueno hermano Porque esta oveja Va a traer tú Y tu casa Serán salvos Aleluya Bendito sea el Señor Alabamos al Señor No tengo otro mensaje Que dar hermano Lo poquito que Dios Me puede estar inspirando Hay tanto mensaje Hay tanto grande hombre Para cada cosa Pero lo que Dios Nos ha dado Cada uno Lo que nos Aleluya Estoy en esos rincones Donde hay ovejas Dios me imperó De ovejas Y un día Como pastor Que las ovejas Se estaban perdiendo La iglesia Por aquel Que se iba Otro por allá Otro por allá Otro por allá Y la verdad Que ya no sabía Cómo hacer Ni hablando Entendía Ni rogando Entendía Ni visitando Entendía Y hasta que Estaba ayunando Y en el mensaje El pastor Del redil Pero David No perdió ovejas ¿Por qué está perdiendo usted? Yo me puse a llorar Señor No sirvo para pastor Creo que yo no soy Señor Debe poner otro No sé Cómo se hará Volver esas ovejas Porque cada vez Le digo Que no se vaya Se van peor Jesús le decía Vayan Si no se iban Lo que pasa Que las malas Y no se habían tragado Están que haciendo Mal efecto hermano Tenía que orar Ayunar Y llorar Hasta que hermano La verdad que Los lobos se rindieron Las ovejas Regresaron al corral Si no regresaban A buenas Pero a malas Regresaban Aleluya Otros que ya no querían Ni asistir hermano Ya no iban A vez en cuando Después ya venían Cuatro de la tarde Estar sentados ¿Qué horas Se abre la puerta? Como ya está mal Con cáncer Tenía que orarle Que vuelven tus ovejas Si no es bueno Como sea Tú sabes Cómo lo hace Tú eres el gran Especialista Señor De las ovejas Él sabe Con su oveja Por más que te vayas Hermano Nadie te va a sacar Mis ovejas dicen No lo perderé jamás Nadie me la robará De mis manos Puede ser que se rebala Puede ser que se vaya Al mundo Pero como usted Es su oveja El Señor Se va a meter En medio del mundo Y te va a sacar Te va a arrancar Y va a volver Y va a regresar Puede ser que ha sido Manchado Pero es oveja Aleluya Puede ser que le han tignado Pero es oveja Del Señor Él conoce Los suyos Y él cuando se mete Se mete Hermano La ramera estaba La pobre samaritana Estaba embarrada El diablo lo tenía Como su propiedad Pero vino el propietario De la oveja Hace tiempo Me lo para Dañando a mi oveja Y esta es la hora Devuélvame a esta oveja Otro lo tenía Como un loco Agadareno Hermano Ya envuelto De tantos demonios Llegó el dueño De la oveja Que nadie pudo Como rescatarla Nadie pudo Como desatarle Esa oveja Lo tenían rumbo Al infierno No habían médicos No habían credos Pero cuando llegó El dueño De la oveja Aquí he venido Antes de tu tiempo Hijo de Dios Los diablos Conocían al dueño De la oveja Los diablos Sabían Pero que has hecho Con mi oveja Pero permítanos Señor Porque de verdad Que no tenemos naturaleza De oveja Estamos viviendo En esta oveja Maltratando Aunque sean cerdos Déjanos ir Porque él quiere Hacer daño ¿Cuál es tu nombre? No Ya ni nombre Porque somos tantos Tal manera Que esto ya Está maltratado La oveja Pero la simiente Todavía seguía Cuando llegó Hermano El rescate A coger la oveja No hay quien Lo detenga No hay quien Lo pare Ni cáncer Ni locura Ni credo Aleluya Cuando la oveja Oye la voz De su pastor O es un mensaje La voz de Dios En tiempo del fin Gloria al Señor Mi oveja Oirá Y saldrán De donde sea Aleluya Pablo Por más teólogo Que era Pablo Es un hombre asesino Persiguiendo a los creyentes Persiguiendo a los creyentes El mensaje Hasta está permitiendo Matarla Pensando que está En la verdad Con espíritu errado Pero cuando llegó La luz La verdad Revelada De la palabra Hermano Él mismo Se volvió a ser Perseguido Ser odiado Hermano Era un prisionero De la palabra Y cuántos prisioneros Hoy En la palabra Siguiendo al Señor No hay manera Que lo pare Este mensaje La oveja De Dios Volverá Aleluya Alabados Al Señor Benditos Al Señor No paramos No paramos acá Hermano Lo que Dios Nos ayude Gloria al Señor Alguien Una música No va Aleluya Benditos Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Alabados El Señor Gloria al Señor Santos El Señor Gloria a Dios Bendito sea el Señor Si nos amamos Él bajará Aleluya Santos Santos sea el Señor Donde hay amor Hay unidad Hay poder Y la oveja Aman estar juntos Y la cabra Ama estar solos La oveja Ama cuando está En medio Su pastor Está feliz La oveja Esa naturaleza Esa unidad Al Espíritu Santo Aleluya Pero uno de estos días Estaremos allá Hermano Porque cuando se fe Nuestro hermano Allá Más allá De esta dimensión Las ovejas Como nosotros Que partieron En pelea Como en batalla Aún su bebé Su esposa Gloria al Señor Estaba hermano Con este alimento Con estos pastos Que Dios le dio Estaban tan hermosos Mil Todo el mundo Venieron a abrazarla Es el alimento Que nos has dado Es el pasto Fresco Que nos has dado Mil Nuestro precioso hermano Todas las ovejas Corriendo Todas sombranas No Es del Señor Jesucristo Todo lo que el mensaje Que ha traído Es esto Ahí estarán Todas las ovejas Que creen este mensaje Hermano Aleluya Gloria al Señor Alabados Al Señor Créale hermano Hasta el sillón Estaba ahí Hasta el caballo Estaba ahí Ahí estaba todo Hermano Hasta el perro Fritz Estaba ahí Todo lo que te han amado Y todo lo que tú has amado Crea al Señor Y este pasto fresco Nunca dejen por nada Aleluya Bendito sea el Señor Si nos amamos Si nos amamos Si nos amamos Si nos amamos Fee a la vida Áñez Se nos amamos Añez En un lugar Mi tege игрar confesMS Le imprendiz seeking El ángel del fuego Y nos señalará El ángel del fuego Y nos señalará Y nos señalará El ángel del fuego Aleluya 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 Amémonos Tal vez alguien en su corazón Ha estado pasando Alguna naturaleza Alguna mala hierba Haciéndoles daño Voy a alzar su mano ahí Decirle Señor Ayúdame Padre Mantenerme en este mensaje Mantenerme en este árbol de vida Ayúdame Señor Mantenerme en esta luz Deme esa naturaleza De ovejas Señor Padre Celestial Górtame Señor Tranquilame Señor Cual sea tu espíritu Señor del mundo Que mi vida estorba Señor Tu gran espíritu santo La gran paloma de siente Sea esta oveja Señor Tomando Padre en tus brazos Si algo en sus corazones Ríndase al Señor Y si está todo bien Ore por el resto Oh Padre Celestial Hay tantas cosas Hay tantas cosas Cruzando esta tierra Tantas atmósferas negativas Tantos pastos malos Haciendo daño a la juventud Haciendo daño a la novia Señor Pero tú enviaste un pasto fresco Señor Para mantener nuestra naturaleza divina Señor Para producir frutos Señor Oh oramos en esta hora Con todos los jóvenes ancianos Padre Celestial Oh tu gracia divina Desciende ese gran espíritu Ese gran paloma Señor Y quitanos toda la naturaleza Del mundo Del credo Que hace daño a nuestras vidas Oh Padre Podemos estar retrocediendo Resbalando Pero tú eres un buen pastor Que proteges Que nos guardes Oh Señor Oro por cada uno de ellos Señor Si están enfermos Sana a los padres en nombre de Jesucristo Si alguien tan delicado Señor Esbalándose Tú eres un buen pastor Como dar la sanidad Curarla Vendarla Señor Si están padres Trasquilados Tú dele las lanas Señor Espiritual y natural Señor Están pasando necesidades Bendiga sus labores Provee los medios Si están siendo probados Padre Celestial Que saque bien todas las cosas Así como Abraham y Sara Y serán bendecidos Señor Después Que le paciencia y soporte Señor Oh Señor Es un espíritu del mundo Atormentando Persiguiendo Que le dio Señor Así como ha guardado Tus hijos Así como ha protegido Tus ovejas No eres mismo Dios Que no se llevemos los siglos Por cada uno de ellos Están pasando En tentaciones En dificultades Oh Señor Tu gracia sea con cada uno de ellos Así como estuviste con Daniel Con William Brana Momento difícil En tentaciones Pero el mismo Dios Para estar hoy día Señor Gracias te damos Bendiga cada mano levantada Padre Celestial Bendígalo cada corazón Amorito Bendiga cada necesidad Señor Sea espiritual Señor En sus almas Sean sanados De todo el mal Señor Sean enfermedades naturales Sean libres Por las flores suyas Señor Por la sangre preciosa Padre Gracias te doy Señor En nombre de Jesucristo Gracias Señor Gracias Padre Santo Santo te doy Señor Te glorificamos Oh Padre Te adoramos Señor Devolver este camino glorioso Un camino angosto De vida eterna Señor Un camino Señor Que nadie Jamás lo hubiera traído Fuiste tú Que has venido Señor Gracias Padre Bendiga el pacto Bendiga el oficio Señor Bendiga a tus siervos Señor Bendiga a nuestras hermanas Cansadas Bendiga Señor Aquellos ancianos Agotados De tanto caminar Señor Rituperados Bendiga a los jóvenes Bendiga a todos Señor Tu gracia es en medio Señor Gracias en nombre de Jesucristo Señor Amén 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 Amén. 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 Señor, te ruego que al salir por estas puertas, Tú le cuides, Tú le protejas. Los hermanos que andan en micro, Padre, Tú seas protegiéndole, Señor. Los hermanos que andan en motonita, Padre, o en moto, los que andan en bicicleta, los que andan a pie, los que andan en auto, Padre, eres Tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Amén. Te doy las gracias, te doy la honra, te doy la alabanza, porque podemos decirte esta noche, Padre, hasta aquí Tú nos has ayudado, Padre. Hasta aquí podemos ir, somos más que vencedores, por la sangre que Tú derramaste por cada uno de nosotros. Así que, Padre, prepáranos, prepara nuestras vidas, Padre, para que este domingo tengamos un buen servicio, un buen culto, Señor, una buena adoración. Y ahora, Padre, al retirarnos de este lugar, le daremos toda la gloria, toda la honra. Señor, bendice mi hermano Juan Quijada, que ha venido de Granero, Padre, quizás 70 kilómetros a este lugar, sea tu guiándole y guardándole, Padre. Señor, cuídalo en tu viaje, Padre, en este regreso. Señor, y también te ruego que cada cual que está aquí, Padre, Señor, mi hermano Paúndez, o Fernández, Señor, que vive en San Bernardo, o más allá de San Bernardo, en nos, también seas tu guiándole y protegiéndole. Nosotros te damos la gloria, te damos la honra, los hermanos que viven en Batuco, en Lampa, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Padre. Señor, y ahora despedirnos, tu despedido santo, o sea, cuidándonos a cada uno, y nosotros podamos honrarte, donde quiera que andemos, Señor, y glorificar tu santo nombre. Todos te lo entregamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dame un aplauso a él, mi hermano. Amén. 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 Y saludos a tu hermano y a tu hermana. Amén. Y nos vamos cantando, mi hermano. Amén. 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 Amén.